Las bolsas europeas cierran con signo mixto después del rechazo de Alemania a la propuesta del ministro eleno Janis Barufakis. Aún así hemos visto al DAX subir más de un 0,37% y el Eurostock 50 avanza un 0,56%. El IBEX 35 también sube y consigue renovar sus máximos del año, a pesar, como decimos, de que las negociaciones se están complicando y además se está agotando el tiempo, lo que aumenta la tensión en el mercado. En lo empresarial vemos cómo Avengoa registra avances de más de un 4%, OHL e Inditex le siguen con avances del más del 2%. Sufren las compañías más cercanas a las materias primas ya que el petróleo vuelve a caer en la jornada. Arcelor, Gamesa y Técnicas Reunidas son las que más bajan. Según José María Rodríguez, analista de Bolsamanía, estamos en un momento en el que si en diciembre conseguimos seguir en máximos, es posible que tengamos que mirar ya hacia los 11.249 puntos máximos de 2014. Ya saben que tienen toda la información aquí, en bolsamanía.com.